El ratón de lindas, que ya le salió bien sentado y ya lo lleva a la vuelta y vuelta, lo va a echar a la cabeza, se lo va a llevar al suelo, el ratón va a perder, el ratón va perdido, ayúdenlo muchachos, ayúdenlo de ratón, que ya va lastimado, ha caído, ayúdenlo, lo está pisando, lo ha pisado muchachos. Por esa razón, muchachos, por esa razón no estamos obligados a presionar a los jinetes, por esa razón no los queremos presionar, por esa razón no los obligamos, porque en el pecado se lleva la penitencia y el jinete ha salido lesionado y los que están levantando.